Miren, a finales del mes pasado, Juliana Manjarres, así se llama la periodista, que publicó en Incid Crime una columna sobre esta guerra que se está viviendo en Caborca y que parece ser que podrían ganar los chapitos, pero que por el momento la gente todavía del cártel de Caborca sigue resistiendo contra ellos y esto es lo que ha provocado esa ola de violencia que hemos visto en los últimos días. De hecho, ella hace referencia a este suceso de mediados, bueno, la tercera semana de marzo, donde hubo un enfrentamiento en Caborca que resultó con varias personas fallecidas. El análisis me parece interesante, siguen resistiendo y la pregunta es por qué. Bueno, pues porque tienen muchos años en ese lugar y tienen una base social, por decirlo de alguna manera, que impide que los chapitos se hayan apoderado ya de esta región que les interesa muchísimo por todo lo que se puede traficar por ahí. Ese territorio es propicio para que desde allí se lleve la droga a Estados Unidos, pero también ya ven que le entran a todo, por ejemplo, al tráfico de migrantes. Ella lo narra así Cártel de Caborca resiste a los chapitos en Sonora, México. Un sangriento enfrentamiento al que les refiero entre el cártel de Caborca y los chapitos en Sonora, México, revela la resistencia de los sucesores de Rafael Caro Quintero frente a un enemigo de mayor envergadura. Siete personas murieron y cuatro resultaron heridas luego de un enfrentamiento armado en el municipio de Caborca el 19 de marzo, según lo que informó la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora. La Fiscalía informó que el enfrentamiento entre dos grupos armados no los mencionó, cobró la vida de un transeúnte, además de miembros de los grupos. Mientras tanto, los medios de comunicación locales informaban que miembros de los chapitos, una facción del cártel de Sinaloa, encabezada por los hijos del encarcelado narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y del cártel de Caborca, dirigido por el cofundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, eran las partes enfrentadas. Los hechos iniciaron en Río Asunción, donde se desarrollaba un evento de arrancones de vehículos, dijo Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía de Sonora. Sin embargo, tras registrarse las primeras detonaciones, se suscitaron enfrentamientos en las colonias cercanas de Pueblo Viejo, Infonavit y Misiones de Quino. Caborca ha sido un campo de batalla de los hijos del Chapo y del cártel de Caborca desde 2020. Pero fue justamente después del arresto de Caro Quintero en 2022 que los chapitos incrementaron sus esfuerzos contra el cártel de Caborca, lo que provocó 28 muertes en Sonora entre el 15 y el 19 de julio. Este es uno de los municipios que conforma el estado de Sonora al norte de México y ha sido importante para varias generaciones del crimen organizado mexicano debido a sus rutas de entrada a los Estados Unidos, por donde antes pasaban marihuana y heroína y ahora fluye el fentanilo y la metanfetamina, y no lo dice Insect Crime, pero yo lo digo los migrantes. Su ubicación estratégica conecta al sur con Jalisco y Sinaloa, enclaves de producción de drogas sintéticas, al suroccidente con el mar de Cortés, una puerta de entrada de drogas y combustible, y al norte con Arizona, Estados Unidos, punto de llegada del tráfico de migrantes, drogas y armas, mientras que el tráfico por vía aérea desde Sonora también se ha hecho más popular recientemente. Los chapitos buscan obtener el control total de Caborca para dominar las rutas criminales hacia uno de sus mayores compradores, Estados Unidos, pero a pesar de la probable diferencia de poderío, los chapitos han sido incapaces hasta ahora de expulsar al cártel local. Aunque los informes datan la creación del cártel de Caborca en 2017, cuando Caro Quintero formalizó los esfuerzos de su familia por dominar ciertas economías criminales en Sonora, la realidad es que la presencia de la familia y la de sus aliados es larga y está arraigada en el Estado. El cártel de Caborca lleva décadas controlando una de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, dijo a Incid Crime Juan Carlos Montero, profesor del Tecnológico de Monterrey y especialista en seguridad pública. Aunque no siempre ha sido llamado cártel de Caborca, el grupo se adueñó de la ruta desde Guaymas hacia Nogales desde 1980. Ellos deciden quiénes pueden pasar y quiénes no. El grupo tiene una base social importante en Caborca y conoce el territorio. La histórica presencia de la familia Quintero en el municipio ha generado el arraigo del grupo en la zona, el dominio del territorio y el apoyo de la comunidad. Yo creo que esto es lo peor del caso. Parte de este apoyo obedece a la capacidad del grupo de ofrecer empleos en las zonas donde hace presencia, los cuales van desde ser sicario hasta corrupción. Y aunque no ha sido posible determinar la magnitud del cártel de Caborca, este se centra en el transporte de drogas y no en múltiples economías delictivas, lo que ayuda a evitar conflictos. El cártel no ha buscado controlar la producción y distribución de drogas, sino que se ha especializado en el paso. Por eso, no se ha enemistado tan directamente con otros grupos criminales y ha logrado hacer negocios con ellos. Están haciendo algo como lo que hacían los Zetas en Tamaulipas, que si bien vendían o traficaban con droga a Estados Unidos, ese no era su negocio. Su negocio era cobrar el paso de esta droga y de todos los delitos que se cometían. Ese era el negocio de los Zetas. Quieres meter tu droga por aquí, tienes que pagar eso. Y ese negocio les representaba mucho dinero porque además era el menos arriesgado de todos. Esto podría explicar por qué ha durado tanto tiempo esta familia Quintero controlando el lugar. Pues no hay riesgo. El riesgo es de los que trasiegan con la droga, no de los que les cobran para que pasen ahí. Ellos corren muy poco riesgo. Por esta razón, dice, el grupo ha hecho alianzas estratégicas con otros actores en Sonora. Se ha aliado con La Línea, el viejo brazo armado del cártel de Juárez, y con la red de Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapito Isidro, un antiguo operador de la organización Beltrán Leiva. Esto le ha dado al grupo la fuerza para enfrentarse a su mayor rival. Con el dominio por parte de los chapitos sobre el comercio de fentanilo en gran parte del norte y centro de México, su necesidad de controlar las rutas hacia el mercado estadounidense es inminente. Pero aunque los chapitos tienen algunos elementos a su favor, incluyendo el armamento y el poder económico, la fuerza militar del grupo no es la misma de aquellos días en que reinaba el Chapo. Es poco probable que la batalla del grupo con los sucesores de Caro Quintero termine pronto. Además, los frentes de guerra que tienen abiertos en contra del cártel Jalisco Nueva Generación y la organización del propio Mayo Zambada representan una desventaja en la batalla por Caborca. Es lo que dice este especialista del Tecnológico de Monterrey, que cita a la periodista Juliana Manjarrez en Incit Crime. Muy interesante porque pues esto, a ver, esto se comparte, lo subimos aquí para que tengan constancia de que la guerra no va a acabar pronto, de que estos van a seguir dándose hasta que haya uno que prevalezca. Cuando hay un cártel en un lugar es muy raro que ocurra violencia. El problema es cuando hay dos que se están enfrentando o cuando les vendieron la plaza a dos. Cuando se están disputando la plaza es que ocurren estas cosas y así se entiende lo que está ocurriendo en Caborca. Y bueno, en muchos lugares de México que pasa lo mismo. Triste lo que se ve en el futuro, desgraciadamente, para este municipio en Caborca. Saludos, compas. ¡Suscríbete y suscríbete!